de 2011. Buenos días, Víctor. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenos días. Efectivamente, hoy se han conocido los datos de la encuesta de población activa relativos al tercer trimestre del año 2005 y podemos considerarlos auténticamente históricos. Además de que la ocupación supera ya los 18 millones de personas, hay que decir que el paro baja en casi 300.000 parados y que además la cifra de paro en términos EPA, en términos encuesta de población activa, baja de 5 millones. Datos muy positivos. Veamos cuál ha sido la evolución de la encuesta de población activa en los últimos años. Partíamos de un inicio de legislatura dramático para el mercado de trabajo. Fíjense, en el año 2013 el paro estaba en casi el 27% de los ciudadanos en edad de trabajar, de los ciudadanos que forman el grueso de la población activa. Fue bajando en el año 2014. Lo hizo también a primeros de 2015 en torno al 24%. Pero vean lo que ha ocurrido hoy con la publicación de los datos del tercer trimestre del año 2015 en el que estamos. Casi 300.000 parados menos en solo tres meses. Esto rebaja la taza de paro, la que ofrece la EPA, de aquel lejano 27, casi 27%, a un 21,18%. El total de desempleados ahora mismo, según la EPA, ya saben que son términos que difieren con los del paro registrado en el INEM, pero según la EPA el paro está en 4.850.800. Es decir, por debajo ya de los 5 millones de desempleados. Ha hablado esta mañana el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. Lo ha hecho para decir que la situación en nuestro país, al principio de la legislatura, era casi casi desesperada. Es que en el año 2012 nosotros estábamos despeñados por la recesión y por la destrucción de empleo. Es decir, esta era una economía prácticamente desahuciada, si me permiten la expresión. Era una economía en la cual, pues, a veces lo olvidamos, ¿no? Era cuándo nos intervienen, cuándo pedimos el rescate. Es decir, la economía española era incapaz de generar confianza y la situación es completamente distinta. También el presidente del gobierno en las últimas horas hablaba del buen comportamiento de nuestro mercado de trabajo. Es una cosa de la que podemos sentirnos todos muy contentos, que este va a ser el año en la historia de España en que más va a bajar el paro en 650.000 personas. Bueno, eso nos anima mucho, nos debe estimular de cara al futuro, porque todavía son muchas las cosas que tenemos por hacer. Pero al final, las reformas, los esfuerzos para cuadrar las cuentas, pues van produciendo resultados. Con estos datos frescos encima de la mesa, les planteamos la pregunta de hoy. ¿Se merece Rajoy otra oportunidad? ¿Se merece el presidente Rajoy otra oportunidad? Si quieren votar sí, háganlo en el 905-855-001. Si quieren votar no, 905-855-002. Y hoy les planteamos también, para participar a través de las redes sociales, que lo hagan con las siguientes etiquetas. MCA Corrupción CDC, para hablar de la operación de la Guardia Civil que continúa en torno al 3% de convergencia. MCA Arrimadas, por la presencia de Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos en Cataluña, en nuestros estudios. Y por último, MCA Rajoy Generales, para hablar de la frase de ayer del presidente Isabel, en la que dijo que no intentará formar gobierno si no es el más votado.